Para que las ideas de negocio que desarrollan los aprendices del SENA en las aulas, talleres y laboratorios se conviertan en empresa y no se queden en el papel, la institución tiene mecanismos con los cuales facilita el acceso a sistemas de financiación. El Fondo Emprender es uno de ellos. Este programa tiene como finalidad asignar recursos económicos a iniciativas empresariales en calidad de capital semilla. Para que los aprendices puedan contar con este beneficio deben acudir a cualquiera de las 115 unidades de emprendimiento del SENA en todo el país para recibir asesoría en la formulación de un plan de negocio que sea viable, el cual puede recibir recursos no reembolsables siempre y cuando se cumpla con las metas establecidas. Hemos tenido en este momento tres convocatorias nacionales, 23 convocatorias regionales, se ha entregado alrededor de 48.716 millones de pesos, 800 empresas se han creado y financiado a través de este capital semilla Fondo Emprender y se han generado alrededor de 5.400 empleos en 137 municipios y 26 departamentos del país. El Programa de Recursos de Promoción del Desarrollo Tecnológico y la Innovación del SENA es otra de las fuentes directas de financiación que ofrece la institución especialmente para los aprendices que tienen proyectos de creación de empresas de base tecnológica. Bajo esta posibilidad que aporta Capital Semilla no reembolsable hasta por el 50% del valor del proyecto, los interesados deben acercarse a cualquiera de las 35 incubadoras de empresas ubicadas en todo el país que tienen convenio con el SENA para que sus expertos asistan a los emprendedores para consolidar esta clase de empresas. En este momento se han entregado 20.810 millones de pesos, se han creado 1.234 empresas, de las cuales el SENA ha cofinanciado 234 con recursos ley 344 y se han generado 9.265 empleos y hemos tenido seis convocatorias nacionales. Pero además de ello, los aprendices tanto de formación titulada como de formación complementaria pueden optar por recibir créditos del programa del Gobierno Nacional Banca de las Oportunidades, que da posibilidades a los emprendedores de acceder al crédito para que puedan comenzar su idea de empresa, tras obtener un certificado del SENA y recibir asesoría en sus diversos aspectos de empresarismo a través de sus unidades de emprendimiento. Estamos adelantando convenios con entidades financieras del orden nacional, como el Banco Agrario de Colombia, el Banco Caja Social y Avevillas. La idea es que nuestros aprendices puedan acceder a líneas de créditos que están dirigidas específicamente para ellos, para microempresarios y para emprendedores. El SENA es la entidad encargada de regular y verificar el cumplimiento de las normas en materia de contratos de aprendizaje. Pero ¿saben realmente qué es el contrato de aprendizaje? ¿En qué consiste? ¿A qué conlleva y cómo opera esta forma especial de apoyo? Natalia Echeverry tiene las respuestas a estos interrogantes. Como su nombre lo indica, el contrato de aprendizaje es un contrato diferente del laboral, suscrito entre una empresa y un aprendiz mayor de 14 años. A través de este, se le da la oportunidad a quienes están en proceso de formación para que terminen de adquirir los conocimientos teórico-prácticos necesarios para desarrollar su perfil, inmersos ya en el mundo laboral. Un estudiante que logre ser patrocinado por Leonisa mediante la modalidad de aprendiz-SENA tiene una ventaja grande frente al medio y es que fácilmente puede quedar vinculado, sobre todo si es en la modalidad de operarias-máquina de confesión. El mercado es carente, digamos, de este recurso, de este talento. Y por ende, nosotros hemos hecho alianzas con el SENA y hoy estamos formando 158 operarias-máquina de confesión. El año pasado formamos 92 operarias y esas 92 absorbimos el 90% de ellas. El concepto de contrato de aprendizaje, determinado en la Ley 789 de 2002, ha permitido recuperar el carácter social y de apoyo por parte de los empresarios, quienes cumplen un papel de co-formadores en el proceso de aprendizaje de los jóvenes. Los beneficios que trae tener aprendices del SENA o de las entidades que están avaladas por el SENA es el que es una constante formación para ellos. Igual también nos suplen muchas necesidades a nivel de empresa en cada área y a nivel nacional. Una experiencia muy enriquecedora, porque la diferencia de la teoría del estudio a la práctica es muy grande y me he aprendido muchísimo. Estoy en control de calidad, siguiendo control físico-químico y microbiológico. 50% de un salario mínimo legal vigente durante la etapa lectiva y 75% en la etapa práctica es el apoyo de sostenimiento que recibe un aprendiz, posibilitando una condición económica estable y motivando a los jóvenes para que desarrollen su proceso formativo adecuadamente. Si nuestro desempeño es excelente, es bueno, es favorable para la empresa, corremos con la oportunidad de quedarnos vinculadas dentro de ella. Esto nos facilita mucho la búsqueda laboral y en el nivel personal es estupendo estar vinculado a esta empresa. 20.715 son las empresas que el SENA tiene reguladas en todo el país y 83.299 son las cuotas de aprendizaje asignadas a las mismas. Para facilitar la interacción entre los aprendices del SENA y las empresas que lo requieren, se creó el Sistema para la Gestión Virtual de Aprendices, una herramienta que permite a los empresarios de todo el país conocer el listado de los aprendices SENA disponibles, registrar el perfil de la persona que requieren y conocer el estado en que se encuentran con relación al cumplimiento de la cuota que les corresponde. Hoy estamos patrocinando 12 tecnólogos textiles, hijos de los trabajadores. Tenemos también operarios de manejo de logística, operarios de máquinas de confección, mercaderistas impulsadoras, mecánicos de máquinas de confección, operarios de trazo y corte. A los aprendices les proporciona mayores facilidades y oportunidades para cumplir con la etapa práctica de su proceso formativo, al estar inscritos en un sistema que opera a nivel nacional. Además de la parte legal, económica para la empresa, que es un beneficio muy grande, es la constante formación de parte y parte. ¿Por qué? Porque allí tenemos en cuenta todas las áreas. El contrato de aprendizaje hoy constituye una estrategia para responder a la competitividad, en la medida en que el sector productivo conjuntamente con el educativo apoyan el proceso de formación del talento humano colombiano. Ley de Joana vive en Fontibón y César en Soacha. Ellos llegan a las 6 y 30 de la mañana al Centro de Servicios Financieros en Bogotá, donde reciben formación en Planeación para la Creación y Gestión de Empresas. Ella tiene 18 años y él 17. Como todos los jóvenes que están en un proceso de aprendizaje, tienen gastos imprescindibles. Sacar fotocopias, ir a la cafetería, tomar el transporte, son actividades que no dan espera. Por eso ellos y sus familias recibieron con gran satisfacción la noticia de que habían sido beneficiados con un apoyo de sostenimiento. Igual pues se quitan como un peso de encima porque, digamos, mi hermana también, ella está ahorita en el colegio y con ella son muchísimos más gastos. Entonces como que ya yo me podría subsidiar eso y les evitaría a ellos que me dieran esa plata y la pueden utilizar en otras cosas que necesitamos. Les parecía muy bueno pues ya que era un gasto menos para ellos porque igual el gasto de transportes es duro, es pesado. Leire y César son dos de los 1.400 aprendices del SENA de diferentes regionales que no tienen contrato de aprendizaje, pertenecen a estratos 1 y 2, tienen una idea de negocio y fueron favorecidos con el apoyo de sostenimiento. Hemos convenido que a cada alumno se le va a entregar vía Banco Popular una tarjeta, una tarjeta que le permite retirar en cualquier cajero del país el apoyo de sostenimiento. Precisamente por la administración que tiene esto a través del ICTES y del Banco Popular, los apoyos se entregan cada mes vencido. Inicialmente vamos a entregar cada dos meses vencido el apoyo de sostenimiento, pero estamos en revisión precisamente para hacerlo mucho más dinámico.